Unos 100 jóvenes militantes que asistirán a la Asamblea Provincial 12 Congreso UJC en representación de la zona del Bacanayabo visitaron entidades de interés sociocultural y económico en Manzanillo con el fin de intercambiar experiencias con trabajadores y otros militantes. Los municipios de Bartolomé Mazó, Yara, Campechuela y Manzanillo conforman la delegación. En la empresa de medios de enseñanza conocieron del funcionamiento de las UEB que conforma la entidad así como del área destinada al cultivo de hortalizas en cumplimiento del programa de autoabastecimiento. La militancia juvenil protagonizó la ceremonia de banderamiento de la delegación en la Universidad de Ciencias Médicas donde además fue colocada la pegatina que los reconoce como Centro 12 Congreso UJC. Allí los delegados recorrieron varias de sus áreas. Conocer el proceso de procreación y adaptabilidad de los cocodrilos al medio se entró la disertación del administrador de gastronomía y turismo Arturo Frías Tamayo en el socriadero de cocodrilos de Manzanillo. En la ocasión los jóvenes apreciaron las diferentes clasificaciones de estos reptiles y la importancia de preservar la especie hasta completar su destino. Haciendo valer que la juventud crea tu felicidad el esparcimiento de la vanguardia juvenil se completó en la casa chalet de la Vuelta del Caño donde disfrutaron de música grabada y el baño de piscina. Convencido de que esta es la revolución los jóvenes militantes del Guacanayabo están llamados a crecer a fortalecerse y a probar su heroísmo como organización de vanguardia. Pedro Zamora y Virgen Mustelier Sistema Informativo de la Televisión en Granma